Que atractiva muchachita Todos te tienen en villacera Porque no estás nada mal Tienes esa piel morena Que me aloca, me envenena Tus ojitos chulos quieren más Cuéntame chiquita ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta ir al cine? ¿O te ves de compras? Te voy a ir a mi coche Y demos la vuelta Para que escuchemos Mis rolitas nuevas Cuéntame chiquita Si también te gusto Porque aquí me tienes Mirando tus fotos Sabes que me encanta Sabes que te quiero Ahí está mis ojitos Para robarte un beso Frente a mis ojitos corazón Frente a mis ojitos corazón Ahí está mi chula Para que me tires un beso Siempre que miro tus fotos Yo te juro me enamoro Porque tu hermosura está de más Y con esa gran boquita Que a ti te vuelve loquita Te juro Yo te quiero besar Cuéntame chiquita ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta ir al cine? ¿O te ves de compras? Súbete a mi coche Y demos la vuelta Para que escuchemos Mis rolitas nuevas Cuéntame chiquita Si también te gusto Porque aquí me tienes Mirando tus fotos Sabes que me encanta Sabes que te quiero Cuéntame mis ojitos Para robarte un beso Frente a mis ojitos corazón Frente a mis ojitos corazón Frente a mis ojitos corazón Frente a mis ojitos corazón